No paran de hablar y no es para menos luego de que la bandera de México fuera aizada al revés durante la ceremonia de la conmemoración 197 del día de la bandera en el campo martes de la Ciudad de México. El símbolo patrio alcanzó a ser bajado antes de que el presidente Peña Nieto pronunciara su discurso. Sin embargo, el primer mandatario le restó importancia al pintoresco error. Gracias por ver el video.